Hola, mi nombre es Carlos Jiménez y soy de Costa Rica. De profesión, soy diseñador y publicista, pero ejercí la mayor parte de mi carrera como director creativo en la industria publicitaria. Desde hace 20 años, utilizo Adobe Photoshop y es mi herramienta favorita para visualizar ideas porque me permite hacerlo de forma precisa. Mi especialidad son los fotomontajes surrealistas, simples y complejos, que involucran muchas técnicas de retoque y composición para lograr acabados lo más realistas posible. Muchos de mis montajes han sido piezas publicitarias para marcas como Oreo, Zapp Miller o Laboratorios Calors, publicados en periódicos como La Nación, la prestigiosa revista Archive o Zuma y en la web. Siempre me ha apasionado la exploración de posibilidades. El surrealismo es una forma de pensar. Photoshop nos permite visualizar nuestras ideas y moldear la realidad a nuestro antojo, desde pequeñas alteraciones hasta crear mundos que solo existen en nuestra imaginación. En este curso de Domestika, ejercitaremos nuestra creatividad a través de ideas surrealistas ejecutadas bajo las técnicas del montaje digital. Para ello, desarrollaremos una idea de principio a fin, cubriendo por completo el proceso de producción y postproducción que normalmente sigo con mis proyectos. El proyecto final del curso será la creación de un fotomontaje surrealista digital. Comenzaremos abordando la conceptualización surrealista, los diferentes sistemas de generaciones de ideas. Posteriormente, realizaremos una selección de fotografías preliminar y luego haremos un borrador digital para ayudarnos en la toma de decisiones. A continuación, realizaremos la preproducción, una sesión de fotografías y los recortes preliminares para trabajar por separado. Trabajaremos en el montaje final que incluye el ensamblaje del fondo, la integración de los elementos y el manejo de las luces y sombras de forma natural. Realizaremos la colorización, el manejo de texturas y acabados finales. Por último, te daré una serie de consejos que te ayudarán durante todo el proceso de realización. Contarás con los conocimientos necesarios para desarrollar un fotomontaje surrealista digital de forma óptima. Para realizar este curso, necesitas saber Adobe Photoshop a nivel de principiante o intermedio. Necesitarás una computadora con Photoshop, mouse o una tableta Wacom si la tienes, una cámara de fotos o un celular. Armaremos un miniset con artículos que incluyen una silla, cartón blanco, prensas, una lámpara de clip y los elementos o props que utilices para fotografiar dependiendo de tu idea. Si buscas un método para dejar volar tu imaginación y pulir tus habilidades en Photoshop, este curso es para vos.